Ejecutivos de la empresa Titula Tech calificaron como precipitada la decisión del Presidente de la República de acogerse a las recomendaciones de la comisión designada por el propio Poder Ejecutivo para investigar la venta de los terrenos del sector Los Tres Brazos en Santo Domingo Este. Nuestro compañero Humberto Adames nos dice que el gerente de la empresa pidió al mandatario reflexionar sobre la decisión. Vivos de Titula Tech, empresa a la que el Corde vendió los terrenos del sector Los Tres Brazos, dijeron estar sorprendidos por la decisión del jefe de Estado y explicaron que fue un error tomar una decisión sobre la base de un informe viciado. Que ese es un informe que está cargado de innecesitudes hasta contradicciones y creíamos que el señor Presidente se iba a orientar mejor con tantos buenos técnicos especialistas en materia jurídica, financiera y económica de lo que significa un proyecto de titulación de esta magnitud. El camino que se toma, cogiendo las recomendaciones de este informe, en su totalidad, sin discutirlo, sin consensuarlo, sin llamar a las partes afectadas que tienen decenas de millones invertidos en esta, y tiempos, años, décadas en esta situación, no va a ser tan simple. Reiteraron que dejar sin efecto una transacción millonaria y que se realizó de buena voluntad, pues les afectará moral y económicamente. Por ello, abogaron por un entendimiento entre las partes. Si el presidente quiere y considera que nosotros tenemos que regalarle los títulos, los regalamos. Lo que no queremos es que nos sometan a una tortura jurídica que no nos la merecemos, porque nosotros hicimos esto basado en las leyes dominicanas, en la seguridad jurídica. Se recuerda que la comisión que investigó la venta de los más de 900 mil metros cuadrados que abarcan el referido sector, pues recomendó al presidente no reconocer la transacción comercial por considerarla violatoria de la Constitución y de las leyes de capitalización y de función pública. En efecto, el presidente Medina anuló la transacción y enviará el informe completo al Ministerio Público para que determine si procede a acción penal contra Titulatec. Humberto Alames, NCDN.